Hola Jorge, buenas tardes, un abrazo a toda Argentina y un especial abrazo a esa querida amiga, compañera, mujer histórica, lideresa, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Presidente, recién hacía referencia, no es la única ni es la primera vez en Latinoamérica, ¿no? Ya se ha armado, digamos, como algo muy común, lamentablemente, esto. Mira, en el inicio de nuestra República tú has visto esta manera de hacer política, que es tratar de sobresalir hundiendo al otro, y es una de las causas de nuestro subdesarrollo, ¿no? No hay proyectos políticos que duren, no hay políticas ni de gobierno, peor de Estado, porque el ministro que extra quiere opacar al otro, diciendo que todo estaba mal y reventar todo. Pero esto se ha agudizado en los últimos años y por una razón muy sencilla. A principios del siglo llegaron proyectos soberanos a lo largo y ancho de Sudamérica, que en realidad fueron un peligro para el estatus quo, que fueron gobiernos tremendamente exitosos, como el de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, en Argentina, pero en tantos otros lados, por supuesto Ecuador también, lo dicen los indicadores. Y era un peligro para el estatus quo que políticas heterodoxas, modelos alternativos, sean exitosos y que los de siempre pierdan su poder. Entonces están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para impedir que esos proyectos vuelvan a gobernar nuestro país y esos líderes históricos como Cristina. Y están aplicando lo que se llama la guerra jurídica, la nueva estrategia. En América del Sur, sobre todo, en América Latina no hay coincidencia. La dictadura de los 70 no es que coincidencialmente hubo dictadura en Uruguay, en Chile, en Argentina. Hoy todos conocemos que era el Plan Cóndor, coordinado de los Estados Unidos. Esto tampoco es coincidencia. Es algo coordinado. Hay enlaces nacionales, transnacionales, para tratar de perseguir a los líderes progresistas por medio del lawfare o guerra jurídica. Lo acabo de decir, en la década del 70 eran golpes militares, la mayoría de las veces impulsados desde la embajada de Estados Unidos. Oye, eso es imposible, presidente. Entonces van por el lado de lo que aquí llamamos el partido judicial, ¿no? No es tan imposible. Recuerda que en el 2009 volvió a ocurrir en Honduras, en América. Sí, no se la ha hecho. Sin embargo, ahora utilizan métodos más sutiles, pero tal vez más eficaces. La verdad, brutal lo de los 70. La gente desaparecía, era torturada, y obviamente eso te ratificaba en tus convicciones. Sin embargo, ahora te asesinan la reputación, y nadie quiere mezclarse con la corrupción. Te lanzan acusaciones de corrupción por todos lados, te hacen linchamiento mediático, testigos falsos, cuadernos hechos en viaje, en avión, en media hora, y bueno, eso pone a dudar a la gente. Entonces, es menos brutal la persecución que en los 70, menos criminal, no porque no quieran hacerlo, porque ya no pueden hacerlo por los iPhone, porque instantáneamente uno sabe lo que está ocurriendo, pero tal vez son métodos más eficaces, porque tratan de asesinarte la reputación, y nadie quiere mezclarse con la supuesta corrupción, ¿no? Claro, exactamente, viene por ahí. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con Cristina? ¿Habló con Cristina en estos últimos días, presidente? No, no he hablado, y espero hacerlo. Yo tengo un viaje a Argentina en octubre, ojalá le pueda dar un inmenso abrazo, porque es alguien a quien quiero profundamente. Pero mira, hay problemas muy graves, que si no nos enfrentamos, no tendremos democracia, no tendremos libertad, no tendremos derechos. Claro, hoy la derecha aplaude porque es contra líderes progresistas, pero esto es contra todos. Además, no nos están robando solo la reputación. A mí me sacaron una sentencia por influjo psíquico, fue el único juicio que siguió en plena pandemia. Todos los demás juicios estaban parados, 2.000 juicios parados. El único que siguió fue el que implicaron a Rafael Correa. Como todo era un montaje, no había pruebas, acabaron condenados por influjo psíquico horas antes que tuviera que inscribirme como candidato, y hubiera podido regresar a mi país porque tenía inmunidad, y le ganábamos la elección. En otras palabras, no solo nos roban la reputación, algunas veces la libertad, la tranquilidad, la calma, la estabilidad familiar económica, sino que le roban a todos la democracia. Si a Lula no le hubieran metido preso, ilegalmente, abusivamente, fuera el presidente de Brasil, no tendríamos un fascista como Bolsonaro. Entonces todos tenemos que reaccionar frente a lo que está pasando, porque hoy somos nosotros perseguidos. mañana pueden ser ustedes, pero a todos, a todos, nos están robando la democracia, y esto tiene que acabar. Recién nombrado a Bolsonaro, bueno, Lula, hay un grupo de empresarios, también hay que hablar de eso, ¿no? Hay un grupo de empresarios importantes en Brasil que creo que van a ser investigados por promover un golpe de Estado antes que una posible asunción de Lula. O sea, yo estoy anunciando que no voy a reconocer el resultado. Entiendan, nuestras élites que no han gobernado 200 años, y 200 años no han tenido en el subdesarrollo, porque además no son élites modernizadoras que reparten los frutos del progreso técnico, sino que lo que acumulan lo utilizan para diferenciarse. A las élites latinoamericanas, si tú les propones ser tres veces más prósperas, pero iguales al resto, prefieres ser tres veces menos prósperas, pero desiguales. Porque esa es su piedra angular, y te hablo con datos. En mi gobierno, los beneficios empresariales deben ser triplicar, pero siempre estuve en la oposición de los grandes gremios. ¿Por qué? Porque son la expresión económica de nuestras oligarquías, que fundamentan su bienestar, incluso su razón de ser, en la diferenciación de su piedra angular. No creen en equidad, no creen en igualdad, y están dispuestos a aplaudir a un presidente que le dé mejores escuelas a los hijos de sus empleados en México, pero están dispuestos a asesinar a ese mismo presidente si intentan darle las mismas escuelas que a sus hijos. Entonces, están dispuestos a todo. No creen en la democracia, no nos engañemos. La democracia es buena mientras se ha funcionado sus intereses. Cuando hay el riesgo de que la democracia cambie algo, aplique el OFE, rompimiento del Estado de Derecho, rompimiento de la Constitución, y rompimiento abierto de la propia democracia. No se engañen. Nuestra oligarquía no cree en la democracia, solo cree en sus intereses. ¿Y cómo se entiende, por ejemplo, el último fenómeno de Petro en Colombia, que venía de la izquierda, la guerrilla, digamos, logra ser finalmente presidente? La primera vez, un primer presidente izquierda en Colombia. Digo, ¿cómo se entiende esto con la persecución, con lo que estamos hablando? ¿Hay una oposición del pueblo desde la zona? Decir, no, paren, hasta acá llegan, ¿no? Y poco menos que un milagro. Si usted me decía hace dos años que un gobierno de izquierda iba a llegar a Colombia, yo le recomendaba un buen psiquiatra. Hay cosas que no pueden evitar, pese a su poder mediático, poder económico, poder extranjero, la intervención de la embajada. ¿Por qué no se engañen? Por lo menos lo permite la embajada todo esto, si es que no lo impulsa directamente. Ahí está el National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, financiando supuestas ONG, supuestos gremios de defensa de los periodistas, todos contra los gobiernos progresistas. Pero en todo caso, hay cosas que no pueden evitar, porque finalmente no pueden descaradamente evitar las elecciones y llegan gobiernos progresistas como Gustavo Petro. Pero yo no sé si usted conoce toda la persecución. Gustavo Petro es un héroe. Robaron la alcaldía de Bogotá, lo ganó a nivel internacional. Le pusieron 10.000 uvicios, le quitaron hasta las tarjetas de crédito. No tenía ni cómo alimentar a su familia y pudo resistir. Llegó al poder. Ahora, ganar elecciones no es llegar, asumir la presidencia en América Latina, no es captar el poder. Los poderes fácticos siguen intactos. El poder mediático, el poder económico, el poder militar, el poder religioso, el poder social, el poder extranjero. Entonces ahora veamos si le van a permitir gobernar. Y tal vez logre gobernar, porque es un tipo muy capacitado. Y luego empieza una persecución para el efecto de demostración que nadie se atreva a intentar cambiar nada en Colombia. Debemos estar preparados para esto. Esto tiene que cambiar. Una de las formas de cambiar es con una verdadera integración regional que crea nuestras propias instancias de derechos humanos, no una CDH con C en Washington, financiada por Estados Unidos, sobre todo, y totalmente influenciada por estas fundaciones liberales estadounidenses que tienen otros intereses, otras visiones, sino un sistema de derechos humanos latinoamericano, pero realmente objetivo, imparcial, que ponga límite a todos estos abusos, atentado a derechos humanos contra personas, pero también atentado contra el Estado de Derecho en general y en particular contra la democracia. Correa recién dijo algo interesante que lo dijo la vicepresidenta Cristina hace unos meses cuando dijo ojo que el tener el bastón y la banda presidencial no es tener el poder. Y aquí se armó mucho revuelo, más o menos lo que acaba de decir usted, Correa. Pensaban que se lo decían a Alberto Fernández si en realidad es un apelativo a esto que señala usted, Correa. Bueno, eso yo lo he escrito, lo he dicho en muchas intervenciones, no es nada nuevo, y creo que es evidente. Captar el poder, ganar elecciones en América Latina, no es captar el poder, los poderes factores que están en otros lados. Y algunos creen que democracia es ausencia de poder. Con él está bien parado, es autoritario. Muchos aplauden por odio, totalmente equivocada, porque puedo que él es bien, que él es mal, si es autoritario o no, pero otra cosa es ser delincuente, corrupto, y que te pongan 50 juicios penales que son los que tengo. Entonces, como uno es bien parado, es autoritario. Yo les pregunto, ¿Lula también es autoritario? ¿Evo Morales es autoritario? ¿Fernando Lugo es autoritario? Porque todos ellos han sido perseguidos de la misma forma. No se engañen. No es que uno es autoritario, el otro no, simpático. Es que somos un peligro para el sistema y están dispuestos a todo para evitar que se cambie un sistema que 200 años no ha tenido en ese desarrollo. Profundizarlo un poquito la anterior, la integración. Una alternativa anterior a la OEA que con toda su vergüenza histórica, de algo servía. Ahora, con este lacayo de Almagro, pues no sirve para absolutamente nada, que no sea para profundizar la persecución y el rompimiento de nuestro Estado de Derecho. Necesitamos urgentemente una verdadera integración y unas eficientes, eficaces, rápidas instancias de defensa de derechos humanos de la democracia, pero latinoamericanas. Usted recién mencionaba, Rafael, ¿cómo le va? Mauro Federico, lo saluda. Usted recién mencionaba a la OEA, también está la Fundación FIFA, que los acoge en su seno. Se fue Iván Duque ahora. Macri y Duque. Está Mauricio Macri y generalmente los expresidentes de centro derecha terminan en la Fundación FIFA. Pero yo le quería preguntar porque usted recién a la pasada, cuando describió los procesos judiciales a los que son sometidos muchas veces sin prueba los mandatarios, habló de los cuadernos. Y en realidad, por ahí, nos pudo pasar desapercibido, pensamos que hablaba de nuestros cuadernos, pero hablaba de los suyos. O sea, ni siquiera son originales, porque en la causa Arroz Verde, que es la causa por la que usted termina siendo condenado en el marco de un proceso bastante viciado, también había un cuaderno, también había medios difundiendo, también había arrepentidos. Argentina va a reclamar derechos de marca, porque ya la marca registraba en Argentina lo de los cuadernos. Acá se inventaron un cuaderno por falta de plata, tuvo montaje. Dice que es un caso de soborno, pídame un soborno. Nadie reconoció un soborno porque no existe. Pidaba un contrato a cambio de dinero, no existe. Pero como había una asesora presidencial corrupta que pidió dinero a cambio de favores, armaron todo este montaje. Pero como no tenían cómo involucrarme, primero me involucraron por influjo psíquico, pero así se la sentencia, se la puedo leer, porque la gente no lo cree, por influjo psíquico. Yo he manejado por influjo psíquico una organización criminal. ¿Un flujo psíquico? Una organización criminal, mi ministro, mi secretario de Estado se lo puedo leer por esa casa. Pero además, como no tenían pruebas, sacaron un cuaderno donde estaban apuntados, hablando en tiempo presente, con diferente tinta, todo un montaje, supuestamente a los sobornos. Se demostró que ese cuaderno no podía haber, no era, recién se había creado ese cuaderno en el 2018 y hablaban de sobornos en el 2012 al 2016. Y esta corrupta tuvo que cambiar su versión diciendo, no, 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 es que lo hice en un viaje de Guayaquil, de Quito a Guayaquil, en un impulso recordando todos los sobornos. Resulta que el viaje de Quito a Guayaquil demora 30 minutos y son como 33 páginas de cuadernos. Esas tonterías se han utilizado como pruebas. Se imagina usted. Y como la prensa es cómplice de esto, porque el gran árbitro en todo esto para una verdadera democracia, para la libertad, es la prensa. La prensa es la guardiana de la verdad. Ahora se inventan otras tonterías que la prensa es la crítica del poder, cosas bastante folclóricas. Lo fundamental es que la prensa es la guardiana de la verdad. Y en América Latina la primera es habernos la robado. Y sin verdad no hay libertad, porque el Evangelio te dice solamente la verdad nos hará libres. Sin verdad no hay democracia porque estamos manipulados para que tú puedas elegir tu futuro a través de la democracia, a través de elecciones, necesita estar informado y estamos manipulados, como acaba de decir Pedro Sánchez, presidente de España. Estamos intoxicados por la prensa. Pero es algo que tenemos que enfrentar. Este poder mediático no ha robado la verdad, la libertad, la democracia. Si hubiéramos tenido buena prensa, este lawfare, lo que ocurrió en América Latina, jamás hubiera podido ocurrir. Tenemos que enfrentar este problema porque es gravísimo. Y una de las soluciones también es declarar a la verdad como un derecho humano. Que aquel que nos robe la verdad en bien tan preciado tenga sanciones muy fuertes. Porque nos está robando la democracia, nos está robando la libertad, nos está robando la reputación, nos está robando demasiadas cosas. Igual siente que no va a salir de este eje digamos de gobiernos la mayoría de izquierda, bueno, Boric en Chile, sin ir más lejos, ¿no va a salir de este eje ideológico? ¿No lo van a lograr? No te entiendo la pregunta. ¿Me la puedes repetir? No, que hay un eje ideológico, digamos, y si se asume Lula se profundizaría. Digo, una cosa es lo que quiere el establishment y otra cosa es lo que quiere el pueblo, ¿no, Correa? Son dos cosas totalmente distintas, van por carriles distintos. Y otra cosa es la exigencia histórica, pero por el amor de Dios y lo que debemos plantearnos todos los políticos latinoamericanos es salir del subdesarrollo. Estamos peleando para hundir al otro, para conseguir un gran alcaldía más, un puestito más en el Congreso, en las asambleas nacionales. El gran desafío, la obsesión de todo político latinoamericano debería ser superar el subdesarrollo. 200 años son suficientes. Y siempre nos preguntan a los políticos de izquierda qué país del mundo se ha desarrollado con el socialismo y aunque hay que respuestas para aquello, no es la pregunta pertinente para América Latina. La pregunta pertinente para América Latina es qué país de América Latina se ha desarrollado con el capitalismo liberal. Y la respuesta es obvia, ninguno. A este nunca se ha aplicado el liberalismo va a meter los cuentos de siempre. Pero la cuestión es que el modelo que ha fracansado el capitalismo liberal, además que el liberalismo en la región más desigual del mundo, es un verdadero absurdo, es un traje a la medida para que los más poderosos nos sigan dominando y con la aplausa de los dominados. Entonces, ese es el desafío que debemos tener. Hay gobiernos progresistas que están llegando. Yo les veo el camino mucho más difícil. Primero, con todo el respeto, creo que falta radicalidad en muchas cosas, porque a grandes males y grandes soluciones la realidad de América Latina es demasiado lacerante, requiere mucho más radicalismo en ciertas cosas. Pero lo segundo, enfrentan una derecha, una lidiarquía mucho más mañosa, mucho mejor preparada, con el Ofer que ha cooptado el sistema de justicia, que ha cooptado hace mucho tiempo los medios hegemónicos. Les va a ser muy difícil lograr las transformaciones que requieren nuestros países enfrentando ese enemigo tan poderoso, tan mañoso, tan antidemocrático. Por eso, hay que dar soluciones como integración a un verdadero sistema interamericano de derechos humanos y de defensa de la democracia y la verdad como derecho humano para que nadie te pueda robar ese bien tan preciado. La verdad. ¿Dónde habría? ¿Dónde habría que radicalizar más las cosas, Correa? Aquí en Argentina, bueno, se habla mucho de la reforma judicial. Se habló en su momento de la ley de medios, hace ya muchos años, finalmente no se pudo, hoy se va por la reforma judicial. Ahí habría, sería uno de los objetivos a profundizar, Correa. Con dolor te digo, la cuestión no es de sistema, es de valores, de principios. que creo que en el inicio de nuestra república tuvimos graves problemas por la clase de colonización que tuvimos, vinieron los peores, no los mejores a dominarnos y yo te lo digo por mi país, hicimos una reforma muy exitosa judicial en el 2011, venían de países mucho más desarrollados que Ecuador, Uruguay, por ejemplo, a aprender de nuestra reforma judicial. Los jueces no le veían nada a nadie, ganaban por concurso de mérito, pero cuando nos traicionó Lenín Moreno a la primera presión se vendieron esos jueces. Entonces, es un problema de valores, es un problema de personas, no de sistemas, pero obviamente se puede hacer mucho con los sistemas. Yo creo que sin la presión mediática los jueces tendrían más independencia. Tenemos que enfrentar este problema que es mundial, pero mucho más grave en América Latina que es el poder mediático, que ya no está ahí para informar, ya no está ahí para defender la verdad, por el contrario, está ahí para intoxicar, para manipular, para robarnos la verdad y ser los guardianes no de esa verdad sino del estatus quo. Nosotros, los gobiernos progresistas, no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación y eso no es legítimo, eso no es moral, eso no es honesto, eso no es democrático. Una verdadera democracia requiere buenos medios de comunicación. La libertad de prensa es vital, verdadera libertad de prensa, buena libertad de prensa es vital para una democracia, pero la mala prensa es mortal para esa misma democracia, debemos entenderlo. Nuestras democracias están moribundas, por el poder perverso de la prensa. No sé si este fenómeno también se repite allí en Ecuador, pero aquí en Argentina lo que se siente mucho es que ese periodismo militante se arriesga más en las declaraciones políticas que los propios candidatos o funcionarios públicos. Uno lo ve aquí, son mucho más radicales a la hora de opinar que tal vez la tranquilidad que tienen algunos dirigentes. O los dirigentes van detrás de la idea loca de un periodista. Pero por supuesto, como te decía, nosotros no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a sus periodistas arrendados, ¿no? Con tarifa y a sus medios de comunicación. En todo caso, es cuestionable lo del periodismo militante. Y en principio soy crítico de eso. Pero por último, que sean todos los militantes que quieran, con tal de que no falten a la verdad. El problema es que engañan. Yo vivo en Bélica. Eso es muy difícil de entender en Bélica. Porque aquí hay graves problemas con la prensa, como hay en Estados Unidos y en muchos lados. Partiendo de la propiedad. Ahora con el conflicto ruso-ucrania, te estigmatizan, ¿no? En medio de comunicación vinculado a gobierno. Si está vinculado a un gobierno, es terrible. Si está vinculado a una transnacional, no hay problema. Esas son las prioridades que tenemos hoy en día a nivel mundial. Pero, en todo caso, es una de las cosas más difíciles de entender aquí en Bélica. Porque razonablemente un periodista no te va a mentir. un prensa de todas las noticias no es que va a estar como César Moderno con el pulgar arriba, con el pulgar abajo. Son profesionales, ¿no? Guardan cierto nivel de profesionalismo, cierto nivel de honestidad. Entonces, para ellos todavía está en su mente los políticos malvados persiguiendo a periodistas honestos que denuncian la corrupción y defienden al pueblo cuando es normalmente lo contrario en América Latina, sobre todo con gobiernos progresistas. Periodistas totalmente corruptos, totalmente pervertidos, persiguiendo políticos honestos que solo tratamos de cambiar las cosas y hacer una región un poco menos injusta, un poco menos atrasada, un poco menos contradictoria que lo que tenemos actualmente en nuestra América. Bien. Correa, le quiero agradecer muchísimo la entrevista. Viene en octubre, entonces, por lo que me dijo, tiene previsto. Sí, estoy invitado a la cumbre de comunicación política en noviembre también. Estoy invitado en el Chaco a un evento sobre el offer, me parece exactamente. Ah, mire, justo. Sí, sobre el offer. Sí, perfecto. nuevamente, muchas gracias por esta entrevista y un abrazo solidario a Cristina Fernández de Kirchner. Ya basta. Derroten a las urnas, pero no con estas manos. Ya basta. No solo nos están robando la reputación, la tranquilidad. El único que hemos querido es sacar del subdesarrollo a nuestro pueblo, sino que le están robando a nuestro pueblo la democracia, entendámoslo. Con estas artimañas, con estas mañoserías, no puede haber verdadera democracia. ¿Quieren derrotarlo? Derrotenos en las urnas, no sean tramposos, no sean mala fe. Rafael Correa, abrazo grande y gracias. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Rafael Correa.